Excelsior se convirtió en el primer periódico, el primero en integrar su archivo histórico, es un archivo de más de 100 años, al Archivo Digital Nacional Memórica que pertenece a la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Hoy se firmó un nuevo convenio de colaboración en la Biblioteca Lero Tejada. Son miles de ediciones, no sólo del periódico Excelsior, sino también de distintas revistas, documentos, cuadernos, manuscritos, incluso en material fílmico, acudieron al acto protocolario Eduardo Villegas y Gabriela Pulido, Coordinador Nacional y Directora de Memoria Histórica, y por parte de Excelsior estuvo el director editorial Pascal Beltrán del Río, quien además fue el testigo de honor. La firma de este convenio cierra la propuesta surgida en junio del año pasado, ese día, lo recordarán, lo vimos aquí, la presidenta del Consejo Honorífico, de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, y el presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Saldir, hicieron el compromiso. La señora Gutiérrez Müller visitó el Archivo Histórico de Excelsior, y año, poco más de un año después, ahí sigue ese trabajo. ¡Gracias!